Muchísimas gracias por continuar con nosotros, muy buenos días, yo no los había saludado, pero bueno, es momento de comenzar con el tema del día, el tema tan interesante del día de hoy que vamos a platicar sobre las emociones y para eso le damos la bienvenida a Coca Sevilla. ¿Cómo estás Coca? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy contenta de estar por aquí y sobre todo con un tema que la verdad pienso que está pues muy ad hoc para todo esto que hemos estado viviendo durante esta pandemia. Así es, vamos a platicar hoy sobre el tema de las emociones, cómo tratarlas, cómo se llevan, ¿no es así? Así es, así es, efectivamente. La idea es que hoy les voy a compartir algunas recomendaciones sobre cómo gestionar las emociones, sobre todo obviamente las emociones que tenemos negativas o bueno, tal vez ninguna emoción es negativa, pero sí en el momento en el que te empieza a afectar, ¿no? En el que empieza a tener ciertos estragos en tu funcionamiento, en tu salud o la manera en cómo te relacionas con otras personas, ¿no? hablamos particularmente del miedo, de la tristeza, de la ira, ¿no? Que son así como de aquellas emociones más comunes, ¿no? La angustia, el estrés. Entonces, pues esa es básicamente la idea, que tengamos algunas recomendaciones muy puntuales, porque pues como nunca estamos ahorita con las emociones a flor de piel y de repente dices, híjole, ¿cómo le hago para yo poder gestionar esto? Porque la realidad es que si sabemos hacerlo, las emociones pueden ser una fuente muy, muy importante de información. Nos pueden avisar, pues de alguna cuestión que estemos sintiendo, que nos esté pasando, nos están alertando y es por ello que lo mejor en lugar de irnos, en lugar de huirles, pues es enfrentarlas, ¿no? Así es, y algo muy importante que estás diciendo, bueno, con este tema de estar todos encerrados, de estar en confinamiento en casa, bueno, pues de repente ya nos cuesta un poquito de trabajo el relacionarnos con otras personas, ¿no? Llegamos a salir, a veces hasta a la tienda, ¿no? Y entonces te cuesta ya un poquito de trabajo porque dices, híjole, ¿cómo estará él? ¿Cómo estoy yo? ¿Está de malas? ¿Está de buenas? ¿Cómo? O sea, ¿cómo ha cambiado todo eso, no? Y también tiene que ver mucho con las emociones que estamos teniendo al estar encerrados. Sí, totalmente de acuerdo, al estar encerrados, obviamente, y bueno, también todo esto pues le ha pegado mucho a la economía, a muchas situaciones en donde ciertamente la interacción pues se ha vuelto muy compleja y a veces hasta violencia ha habido, ¿no? O a lo mejor la interacción es más agresiva. Y bueno, fíjate que hay una estadística muy interesante que dice que el 80% al menos en la edad adulta del éxito que tenemos proviene de nuestra inteligencia emocional. Entonces, la gran ventaja es que tenemos esta capacidad de poder gestionar las emociones y algo que es muy interesante, que vale la pena identificar con respecto, por ejemplo, a lo que implica un sentimiento, es que la emoción es algo que tiene que ver con cómo reacciono ante algo que me pasa. Las emociones son cortas a diferencia de los sentimientos y eso sí, son mucho más intensas y hacen que muchas veces pues actuemos de inmediato. Por lo tanto, bueno, el día de hoy yo quisiera compartirles pues algunas sugerencias muy puntuales porque digo, si la ventaja es esta, bueno, pues vamos a ver estas claves para poder gestionar nuestras emociones. Y me voy directo a la primera de ellas, que es conoce tus emociones. Como decíamos, no hay emoción buena ni mala, sino que todas estas pues nos van a ayudar a reconocer alguna amenaza, alguna información que estamos teniendo y es importante conocer cuál de ellas es la que nos está afectando en este momento. Por ejemplo, como decíamos, a lo mejor tengo miedo, miedo del futuro. A lo mejor estoy sumamente molesta o molesto de lo que tal vez estoy experimentando o quizá tengo tristeza, esa añoranza, ¿no? De repente me da melancolía por ver a las personas o convivir con ellas como antes lo hacía o tal vez estoy sintiendo pues cierta repulsión porque digo, bueno, ya estoy harta, ¿no? Ya estoy harto de estar en esta misma situación encerrado, qué sé yo. Entonces, el paso número uno que es importantísimo es reconoce estas emociones que nos llevan a la clave número dos, que es ponle nombre, identifica la emoción que estás experimentando. No es nada más así como decir, ay, me siento fatal, me siento mal. Claro, por ahí se empieza, ¿no? Pero sí dale un nombre para que sea mucho más específico lo que estés de alguna manera tratando de gestionar. A lo mejor dices, esto que estoy sintiendo hoy se llama tristeza, ¿no? Me siento triste. O a lo mejor hoy no es tristeza. A lo mejor hoy me siento enojado. O tal vez no pude dormir porque estoy muy ansioso, ¿no? O a lo mejor lo que tengo es estrés porque voy a presentar una propuesta a un cliente y no sé cómo vaya a reaccionar. Entonces, la clave número dos es literal, identifique específicamente y ponle nombre a la emoción que estás experimentando. En este sentido, la siguiente clave, que estaría la tres, bueno, básicamente tiene que ver con mantén la calma, mantén la calma. Recuerda que esto es temporal y de ti depende. No depende de nadie más. Aquí hablamos ya de un tema que tiene que ver con el empoderamiento, que es, pues, básicamente tomar la responsabilidad de esta emoción y tratar de mantener la calma. En este punto tres, algo que ayuda muchísimo y que de verdad lo olvidamos es respirar. Siempre que estés sintiendo estrés, tristeza, ira, repulsión, lo que sea, trata de tomar unos segundos para respirar, para, hay muchísimas técnicas para inhalar de alguna manera, de forma profunda, para exhalar despacito. De esa manera, la claridad puede llegar a ti. Entonces, mantén la calma y respira. Y la número cuatro, que es por eso estamos viendo esa imagen ahí, es controla tus impulsos. Nunca, cuando estés alterado, cuando estés así, triste, enojado, son los peores momentos para tomar decisiones, ¿no? Por ejemplo, en los cursos que yo doy de persuasión, justamente podemos aprovechar cierta emoción que está sintiendo otra persona porque somos más vulnerables. Fíjate, cuando estamos enojados, algo sucede dentro de nosotros que nos sentimos con una valentía para tomar decisiones y ahora sí te voy a mandar a volar, ¿no? Y al rato, ¿qué pasa? Perdóname, ¿no? Me estoy arrepintiendo, ¿no? Porque en el momento, como esto es de mucho impulso y me desata ciertas reacciones, entonces en el momento estoy con la cabeza caliente y pues por supuesto no puedo ni controlarme. Entonces, controla tus impulsos porque ninguna decisión, ninguna acción tampoco va a ser buena si no tienes la cabeza y el corazón pues en paz, ¿no? Por lo menos date un tiempo para, pues bueno, respirar y controlar tus impulsos, ¿no? Y algo muy importante que también creo que le está pasando a toda la gente es que tiene así de paciencia, ¿no? En esta temporada, bueno, a todo mundo se nos acabó la paciencia, de repente andamos súper irritados, no sabemos ni por qué, ¿no? De repente vas en el coche o simplemente te despiertas y como dices, ¿no? Es que me siento rara, me siento mal, como lo repetía, bueno, pues hay que ponerle nombre a las emociones que tenemos, pero por ejemplo, Coca, si me desperté y entonces digo, híjole, no sé ni cuál es la que tengo, no sé si estoy de malas porque creo que de repente pasamos por ese lapso, ¿no? Que es de malas, triste, enojado, bueno, yo estoy contenta que a veces hasta dicen, oye, ¿no te estarás convirtiendo en bipolar? Porque pues todas las emociones que te pasan de repente no son normales, pero creo que toda la gente estamos ahorita así, ¿no? Sí, sí, tienes toda la razón. Yo creo que también algo que pasa y es también bastante comprensivo y entendible es que a veces le subimos a las emociones o es que nadie quiere sentirse mal, ¿no? Nadie quiere sentirse mal. El ejemplo que acabas de dar es muy bueno. A lo mejor me despierto así o durante el día estoy con una sensación que digo, pues es que no sé ni cómo se llama esto. Entonces, yo de verdad sí te sugiero que conectes con tus emociones porque que entre más les huyas, porque de repente dice, no, no, no le hagas caso, no llores, no esto, no lo otro, no, espérate tantito. Si tienes un ratito durante el día, porque es horrible estar así, ¿no? Entonces, tómate unos cuantos minutitos, cierra los ojos y trata de conectar con esa emoción. Póntela enfrente y dile, a ver, ¿qué información tienes para mí? En lugar de que le huyas, porque ¿qué crees? Que la emoción te va a alcanzar, te va a alcanzar y de repente ya se vuelve un estado emocional permanente en donde a lo mejor caes en una depresión, en ataques de ansiedad horribles. Entonces, tómate unos minutos, cierra los ojos, como decíamos, respira y habla con tu emoción. Conecta con esa emoción para que sepas de qué se trata. Como decíamos, ninguna es buena ni mala. El chiste es que identifiquemos qué es lo que nos está tratando de decir, ¿no? Es buenísimo. Yo te juro que he hecho ese ejercicio y digo, ah, es que estoy estresada porque esta semana me saturé de actividades, ¿no? O estoy ansiosa porque no sé cómo vaya a reaccionar mi cliente, ¿no? Ante esta situación que le voy a presentar. Entonces, yo sí recomiendo ampliamente el conectar. Empieza sobre todo por la parte física, por la parte corporal, ¿no? Que ese es el triángulo de la inteligencia emocional. O sea, estoy teniendo taquicardia o a lo mejor siento pulsaciones aquí o me siento toda lámida y a lo mejor estoy sin energía, ¿no? La parte física. Perdón, perdón. ¿Qué te parece si vamos a ver las preguntas que tiene el público y regresamos para contestarlas, ¿sí? Por supuesto. Vamos a ver. ¿El control de mis emociones ayuda a resolver mis problemas? ¿Cómo puedo controlar más mi enojo? Ahí están dos preguntas muy importantes. La primera era que si el manejo de las emociones, bueno, pues, afecta en algo o ayuda a solucionar los problemas. Sí, por supuesto. Una persona está comprobado que tiene un, pues, una buena inteligencia emocional. Bueno, son personas que van a tener esa capacidad de resolver y de enfrentar los desafíos, ¿no? Eso te da mucha resiliencia. Por supuesto, te ayuda a, de alguna manera, poder influir en otras personas. Definitivamente, en cuestión física, te vas a sentir mejor. Vas a poder rendir en tus actividades, ¿no? Cuando tú sabes controlar tus emociones. Por supuesto, también, lo que va a hacer es que evita el estrés, evita la ansiedad y, bueno, va a promover definitivamente que tus relaciones con otras personas, porque todo el tiempo nos estamos relacionando con otros, sean más funcionales, ¿no? Que tengas la capacidad de escuchar, la capacidad de comunicarte, de ser empático. Entonces, bueno, los beneficios son gigantes, ¿no? O sea, que sí vale la pena que, bueno, de alguna manera, eh, podamos desarrollar esto que yo le llamo, es una habilidad, es esta habilidad de, de poder gestionar tus emociones para, pues, interactuar mejor con otros, para, de alguna manera, eh, resolver conflictos, ¿no? Situaciones que se nos van presentando. Así es que, claro que sí, es, es muy benéfico y vale la pena, sobre todo, tomar conciencia de ellas, ¿no? Que es la parte que decíamos, no sé si te acuerdas, hace mucho tiempo que, que se hablaba de cuente hasta diez, ¿no? En este tipo de, 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 de momentos en los que dices, híjole, estoy a punto de gritarle o estoy a punto de reclamarle o a punto de estallar, la verdad es que lo primero es, como dijimos, respira y después cuenta hasta diez en algunas situaciones y algo que también ayuda muchísimo es, eh, tratar de identificar cuáles son esos detonantes, ¿no? ¿Qué es lo que detona ciertas emociones, pues, que me pueden afectar en mí? A lo mejor dices, no estoy administrando bien mi tiempo o a lo mejor te estás rodeando de personas que son sumamente negativas o a lo mejor uno mismo se pone en ciertos, en ciertas situaciones que, por supuesto, desatan este tipo de emociones. Entonces, siempre ayuda el ser positivo, el ser optimista, el buscar, eh, aquellas opciones que nos permitan resolver ese tipo de situaciones. Yo pienso que todo a tiempo, todo a tiempo, pues, siempre es factible de mejorar, ¿no? Con una buena actitud y tratando de conectar con estas emociones, buscando una solución a las cosas, siempre, siempre, siempre vamos a poder estar a tiempo. Ahora, también hay que ser muy realistas. Si hay momentos en los cuales definitivamente, eh, pues, las cosas ya escalan y de plano decimos, no hombre, esto ya, ya es algo que estoy sintiendo desde hace muchísimo tiempo, pues, también vale la pena levantar la mano y pedir ayuda. A veces, sí, eh, son tantas las cosas que se pueden juntar en ciertos, ciertos momentos, ¿no? Ya sabes que puedes tener así una racha tremenda de muchas situaciones muy fuertes en tu vida, pues, yo sí te recomiendo, y es de humanos, levantar la mano y decir, ¿sabes qué? Ahorita sí no sé cómo hacerlo. La verdad, eh, ya recurrí a todo lo que puedo y, y sí es muy importante que, eh, te pueda acompañar una persona experta, ¿no? Cuando ya estamos hablando que esto así como, cuando decimos, esto ya se salió de control. Entonces, eh, vale la pena intentarlo y, y si no, bueno, pues, eh, sí es muy importante ser mucho más preventivos, anticiparnos más y, bueno, poner en práctica, pues, las técnicas que hemos estado viendo esta mañana. Algo también bien importante que, bueno, era parte de la otra pregunta, ¿cómo podemos manejar nuestro enojo? Porque, bueno, como comentábamos hace rato, de repente nos despertamos, no sabemos en qué situación nos despertamos, pero sí a veces hay días que nos despertamos y que de verdad decimos, no nos aguantamos, no sé ni por qué estoy enojada, pero el día de hoy amanecí enojadísima o en el transcurso del día sin querer, eh, pues mi estado mismo se convirtió a estar enojado. ¿Y cómo podemos controlar eso? Porque a veces se nos sale de las manos y lejos de ser con nosotros, también es con las personas que están a nuestro alrededor. Sí, claro, algo que es sumamente importante es tomar en cuenta que, bueno, estamos interactuando todo el tiempo con las personas, ¿no? Y eso es parte de la inteligencia emocional. Yo creo que algo que ayuda, punto número uno es el saber que tenemos la capacidad de decidir si queremos nosotros tomar el control de esto. O sea, yo creo que algo muy importante es asumir la responsabilidad que cada uno tenemos sobre nuestras emociones. A veces nos dan ganas de meternos en la cabeza y el corazón de otras personas y decir, ya que le baje, ¿no? O ya que se calme, o ya que no sea tan enojona, o que le baje a su depresión, ¿no? Pero la realidad es que esta es la parte interesante, que yo, cada uno de nosotros tenemos la capacidad de decidir y decir, ¿sabes qué? Sí le tengo que bajar dos rayitas porque ya estoy viendo que me está afectando a mi salud, ¿no? Porque también esto es algo muy importante. Las emociones que de alguna manera no se manejan adecuadamente, pues definitivamente nos van a afectar en la parte de la salud. Entonces, en este sentido, pues sí es válido, por ejemplo, tratar de usar todos los recursos que tenemos a la mano, ¿no? La capacidad, por ejemplo, de comunicarnos asertivamente, la capacidad de escuchar, de ser empáticos y sinceramente, si no empezamos con esta, con este control o autogestión, pues va a ser muy complicado. Yo recomiendo básicamente que identifiquemos, o sea, uno, cuáles son los detonantes más importantes, porque sí los tenemos, ¿no? ¿Por qué me estreso? ¿Por qué me angustio? Identifica cuáles son tus detonantes. Y dos, escoge uno que digas, bueno, me voy a poner a la tarea a lo mejor de no ser tan enojona o de no ser tan preocupona, ¿no? Empieza con uno y empieza con lo que sería esta parte de autocontrolarme y bajarle como dos rayitas. Bueno, ahora a lo mejor de dos de cada cuatro, pues a lo mejor dos ya voy a tratar de usar un tono de voz más tranquilo, voy a respirar mejor. Es decir, como ponernos pequeñas tareas, ¿no? Para de alguna manera nosotros mismos entrar en estados mucho más tranquilos y hacerlo así. Ahora, por ejemplo, ahorita vimos esta sesión de yoga, todo lo que sea yoga, meditación, ejercicio, o sea, todo ese tipo de cosas. Que nos ayuda a relajarnos, ¿no? Porque es lo que estamos buscando. A relajarnos, a tener ese control, o sobre todo a saber, mantenernos en ese eje que, como decías, pues ya a más de un año de estar aquí en esta pandemia, de pronto dicen. Nos hace súper, súper complicado, ¿no? Coca, pues te agradecemos muchísimo toda tu información el día de hoy. Estuvo muy rica esta plática sobre el tema de nuestras emociones, de cómo controlarlas. Te agradecemos. Están apareciendo tus datos en pantalla para que toda la gente, pues, se ponga en contacto. Te mandamos un beso, que tengas un excelente día y muchas gracias. Un excelente día. Gracias. Nos vemos. Muchísimas gracias, Coca. Nosotros continuamos en Bien Mejor. Vamos a una pausa y regresamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!